muy buenas balderos bienvenidos una vez más a las baldas de anchico deciros que hará una semanita más o menos el sistema msx ha cumplido 38 años no está nada mal no pasan muchos años por él y da la casualidad también que hace un par de semanas llegó a mis manos una reserva que tenía hecha desde septiembre de 2019 y no es más ni menos que el msx vr también conocido por msx vía que deciros de este cacharro la verdad es que está teniendo bastante mandanga el tema con con el cacharrito este comentaros que por mi parte mi amigo el ruso me dejó un cacharro de estos durante un par de meses para ir probándolo y ir haciendo el vídeo para el canal pero la verdad es que me ha costado bastante porque sinceramente el cacharro la verdad es que no ha cumplido todas las expectativas que se nos prometieron probablemente porque también teníamos unas expectativas muy altas esperábamos bastante de él pero bueno la verdad es que es tampoco es que sea un desastre mayúsculo qué os parece si os enseño cómo funciona más o menos a día de hoy el cacharro y al final del vídeo llegamos a alguna conclusión hasta hora valderos y aquí está msx vía la caja la verdad es que no está mal no está mal a mí me llegó con un pequeño roto en la esquina inferior pero bueno ya veis que está bastante chulo logotipo compatible con msx tiene hdmi un logotipo enorme de hdmi y el resto de conectores que lleva un sd que lleva rca lleva conectores de b se la ve robusta la caja que os parece si la abrimos y vemos que tiene por dentro se han vendido en tres colores azul rojo y negro y aquí está mi msx vr en mi caso me decante por el rojo pero la verdad es que me ha llegado con un rojo un poquito apagadete el azul también es un azul cielo y el negro totalmente negro luego se nos permitió poder configurar el teclado con infinidad de opciones diferentes vamos a sacarlo de la caja y vamos a seguir viendo que viene que más viene con el ordenador tenemos por un lado el cable rca para conectarlo a la tela analógica el cable hdmi que tiene opción de conectarse tanto por hdmi como por rca por vídeo compuesto y una fuente que la verdad 75 amperios 12 voltios un pedazo de fuente no está nada mal con su fundita y el cable y aquí tenemos el manual de servicio bueno manuelcito bastante bastante apañado las hojas parece que están impresas que no son de imprenta pero bueno que es el msx vr que puede hacerse con este ordenador en este manual de cómo didáctica lectura encontrar las respuestas a estas preguntas ya muchas más la intención del mismo es la de pretender acercar al usuario las características fundamentales del sistema sin profundizar en ninguna de ellas el usuario podrá conocer el amplio bánico de opciones y secretos que esconden tras este prodigio tecnológico vale aquí tenemos una hoja un chat sheet una hoja de acceso rápido a las características más usadas bueno este para ponerlo en marcha la primera vez la verdad es que es recomendable leerlo un adaptador cinto para la fuente que no tengo muy seguro que es para que es porque realmente no entra en él en el vr y una pegatina msx virtualize y este es el papelito del transporte venga vamos a quitar la caja del medio y vamos a ver el ordenador de cerca al final el msx vr es este teclado como veis los cuatro slots y una raspberry pi porque el núcleo de la del cacharro es una pi 3b plus y una placa diseñada a medida al parecer también lleva una tarjeta de sonido usb y aquí podéis ver los cuatro botones principales el de power el de reset el de pausa y vcc vcc para cortar la alimentación de los cartuchos más adelante veremos qué se puede hacer con ello el teclado a mí personalmente no me desagrada se puede usar como teclado externo de pc por usb o se puede usar de teclado con el propio vr y las teclas me parece que son gateron son un clon de los cherries en el lateral tenemos los dos conectores de b9 para los joysticks msx la verdad es que la serigrafía no es que sea muy así y vamos a ver la trasera empezamos con el conector usb los tres conectores mini jack que son para el cassette los tres conectores rca para el vídeo analógico y el audio analógico un cable cernet el hdmi un conector dsi el conector donde va la tarjeta micro sd cuatro puertos usb que aunque los dos de la derecha sean azules los cuatro casos son usb 2 y un conector de b37 y el conector de alimentación el conector de b37 está pensado para interactuar con el mundo exterior para hacer un poco de maker podemos controlar leds podemos controlar diferentes sensores un poco como si fuese un arduino no me ve no me he metido con ello todavía pero la verdad es que pinta bastante interesante en el lateral tenemos este interruptor que la verdad hoy en día lo único que hace es bloquear el botón de power principal y los leds principales power caps cana las disqueteras los cartuchos pause y la alimentación me temo que el ordenador viene sin patitas y estas que os estoy enseñando son unas que ha hecho a medida el amigo august del canal msxvr y también vende tapas porque el ordenador las tapas eran opcionales eran un plus al comprar el vr yo la verdad no las pille porque no me llamaban la atención la verdad es que las de august tienen muy muy buena pinta y un día de estos le tengo que encargarlas las mías august también hizo en su día los joysticks msxvr los joysticks oficiales pero me ha comentado que ya ya no los va a vender este es el menú principal o lo que nos sale en pantalla cuando lo entendemos por primera vez con todas sus aplicaciones tenemos telnet tenemos el programa de configuración el programa de ayuda vr basic field explorer que es el probador de archivos health road que es el único juego que nos viene gratis con el ordenador el reporte que lo de momento lo estamos usando bastante los usuarios que es para reportar los fallos que veamos en el en el sistema el vr2 que es como un msx2 pero ampliado un visor de imágenes la aplicación para actualizarlo un editor de textos una calculadora el player que al final es el programa que nos permite gestionar las diferentes máquinas virtuales que tiene el aparato game db que es un lanzador de aplicaciones que en este vídeo no lo vamos a ver por no extendernos demasiado y estar todavía en versión beta y gamesaurus que es una especie de de kit de desarrollo de videojuegos sobre todo está pensado para desarrollar de cara al vr sigamos qué os parece si lo probamos con un juego apago la alimentación de los slots y vamos a meter el relevo snowboarding vamos a sacarlo de la caja pinchamos encenderemos los slots y el ordenador nos lo detecta automáticamente quieres ejecutar el cartucho si venga vamos para adelante el ordenador de serie viene con 12 bios aunque nos podremos bajar muchísimas roms y bios de diferentes modelos de msx desde el vr 2 de manera bastante sencilla ya veis qué él ha pillado el cartucho de manera normal la verdad que a día de hoy la emulación de los juegos de msx de primera generación es buena el audio psg está bastante bien y bien aparte de que lo estamos viendo en una pantalla lcd yo personalmente soy de usar las cosas sobre todo las cosas viejunas en crt aparte de eso parece que msx 1 se mueve bastante bien no nos podemos quejar aquí el juegazo del señor jon cortázar uno de los finalistas en la msx de del año pasado del 2020 y que a mí me tiene enamorado ahora vamos a pasar a hacer una prueba con el solite snake os quiero hacer esta prueba con el solite snake porque es un cartucho que tiene scc entonces primero vamos a probar el cartucho con el audio del scc real y luego vamos a escucharlo con el scc emulado con el scc real la verdad es que suena un poco extraño pero sin embargo si volcamos la rom y la probamos con el scc emulado vais a notar como que suena diferente es una mejor es uno de los problemas que tienen ahora mismo el vr y es que el hardware por los slots no no va muy fina esa día de hoy pero bueno vamos a dejar eso para más adelante vale vamos a probar el fry que lo tengo en disquete por cierto es el fry de versión turbo r deciros que el turbo r se ha empezado a emular hace un mes mes y medio de manera decente hace unos cuantos meses la emulación del turbo r era un poco flojilla pero bueno ahora está la verdad es que está funcionando bastante bien y como veis el chip fm emulado también va bastante bastante bien a mí me suena muy bien y bueno comentaros que yo he hecho pruebas con unos cuantos discos y me han funcionado unos cuantos y otros la verdad es que no me han funcionado en absoluto tengo la ligera sospecha de que los que no funcionan es porque tienen sectores de protección grabados a bajo nivel para explicarlo rápidamente son discos que se preparan con sectores defectuosos para que durante la lectura el ordenador detecte que son esos sectores y se usan a modo de protección bueno ahora vamos a probar un juego con graphics 9.000 yo personalmente ahora mismo no tengo no tengo graphics 9.000 estoy esperando a ver si calamar pone a la venta su kraken pero vamos a usar la versión emulada del graphics 9.000 que se incluye en el vr para hacer la prueba del graphics 9.000 vamos a usar el intruder que es un juego de bit vision para gráficos 9.000 bueno emulado gráficos 9.000 no va mal no va mal hace unos meses cuando me dejó el ruso el ordenador la verdad que todavía la emulación de gráficos 9.000 y va bastante bastante hoy en día no está nada más ahora me gustaría enseñaros una cosa que a mí me gusta mucho del vr y es que soporta otros sistemas y no sólo eso sino que en esos sistemas por ejemplo vamos a probar el black and white del amigo antonio green web y es que tiene una cosa muy chula y es que podemos cambiar el chip de audio en vivo y en directo durante la emulación por ejemplo el juego empieza funcionando con el psg con el chip de sonido de serie del del espectro oímos la música y ahora vamos a añadirle música scc y qué parece si ahora lo probamos con el chip fm bajamos el scc subimos el fm vamos a verlo un poquito por encima os lo recomiendo encarecidamente que lo probéis es un arcade de monopantalla donde tendremos que ir reventando bolas de diferentes colores hoy somos una brujita de que ahora mismo somos negros y podemos reventar las bolas negras pero si pasamos por esos cristales una vez ha acabado la energía cambiaremos a blanco y tenemos que romper las pelotas blancas ahora voy a enseñar un juego que aprovecha el potencial del vr el cámara el equipo del vr antes de antes de vender el ordenador ya tenía en el mercado ciertos juegos como este cámara el sky jaguar 2 que es un juego que se hizo pensando en en vr y en msx es un cartucho que vale para msx 1 y para el vr y el operativo a mí me han dejado este cámara y ya veis que es un remake bastante resultón con música muy chula que aprovecha la potencia y la tarjeta gráfica de la pi y ahora estamos viendo el hero este juego como os he dicho al principio cuando veíamos el menú principal es el único juego que viene gratuito con el ordenador la verdad es que es es bastante simple las colisiones son muy simples estaría bien que el que se incluyese el código fuente de este de este juego para por lo menos aprender a programar un poco basándonos en él como ejemplo estaría chulo a mí como sinceramente como juego la verdad es que no me gusta demasiado ahora vamos a pasar al configurador o al shader como veis podemos ajustar los scan lines podemos ajustar el parpadeo podemos ajustar el desplazamiento de los colores la verdad es que esto me gusta yo uso mucho el emulador retro virtual machine y la verdad es que el filtro que trae de vídeo es chulísimo y la verdad el del vr no se queda atrás la verdad es que es muy configurable y está muy bien que se nos permitan hacer estas cosas vale ahora os voy a enseñar otra cosa chula que tiene el vr y es el comando gr del msx vr 2 con el gr podemos interactuar con los slots gr off apaga los slots podemos pinchar un cartucho gr on lo entiende queremos ajustar el cartucho no no vamos a ejecutarlo vamos a volcarlo vamos a copiarlo al ordenador y es algo que está bastante bien porque nos permite volcar toda nuestra colección de cartuchos directamente al vr aquí estamos volcando el famista stadium que como veis ya tenía el archivo para hacer una prueba ya lo tenemos volcado en el ordenador ahora con play que es el comando para para ejecutar las roms y ejecutar las diferentes máquinas virtuales podemos ejecutar el juego ya no lo estamos ejecutando desde el slot lo estamos ejecutando desde el propio msx vr bueno ya veis family stadium famista stadium este juego a mí personalmente me gusta bastante que os parece si ahora probamos el vr en un crt el pvm de jvc que tengo aquí por lo general para mostraros las cosas de las baldas vamos a probarlo con el family stadium también y bueno la calidad de imagen la verdad no está no está mal si si jugamos veis que el marco negro delimita lo que sería una pantalla crt de verdad en este caso la imagen sale un poco más pequeña podríamos aplicarle un filtro para ampliarla pero la verdad es que ahí pierde un poco la proporción todos los sistemas que podemos emular serían el msx obviamente spectrum astran cpc en sus diferentes versiones comodores 64 que a día de hoy todavía la emulación es un poco regular sega sg 1000 sega game gear sega master system coleco os voy a enseñar un juego que a mí la verdad es que de chaval lo disfruté muchísimo en la game gear y es el dragostrap la emulación es rápida siempre quedará un poquito raro emular una portátil en pantalla grande pero a veces que este juego a mí me dio muchísimas horas de diversión y el reme que han hecho hace poco los dedos tengo la verdad es que es la pera vamos a centrarnos un poco en el sonido ya estáis viendo que el sonido por la parte que en guía anda un poco flojillo bueno personalmente siendo un api os voy a dar mi opinión os puedo decir que si metemos otra distribución de linux en el mes xvr una batocera o otra distribución de emuladores nos va a funcionar en la mayoría de los casos entonces si queremos emular otros sistemas mi recomendación es que es que usted optéis con por otras distribuciones está muy bien el tema de que podamos emular spectrum y amstrad y poder cambiando de cambiarle los los chips de sonido porque la verdad queda muy bonito de escuchar un espectro con fm como habéis oído antes pero para otros sistemas la verdad es que yo os recomiendo que pongáis otra distribución y deciros que llevo las pruebas las estoy haciendo con un dualshock 3 que sólo con enchufarlo por usb ha funcionado perfectamente ahora vamos a ver un poco el game saurus un poco por encima que es el editor de de juegos de manera visual que incluye el ms xvr la verdad es que parece bastante completo yo lo he rascado un poquito por encima y me gustaría dedicarle a otro vídeo a la parte de desarrollo del vr y ampliar un poco el funcionamiento del vr 2 así que esto lo veremos un poquito más adelante cuando ya esté más mascado el sistema y os pueda hacer alguna demo decente de momento os voy a poner un vídeo del señor efraim qué es de los pocos que está haciendo algo por lo menos que se está viendo públicamente que está haciendo algo de momento está aprendiendo poquito a poco a programar con el vr basic y con el vr y está haciendo unos cuantos mocaz bastante bastante divertidos os lo pongo y a ver qué opináis siendo sincero el ms xvr apunta maneras pero falta de pulir se nos promete que en cuanto se terminen los envíos del ordenador se le va a dar un empuje gordo al al sistema y que tendremos una máquina definitiva de desarrollo bastante completa por eso me gustaría hacer un vídeo más adelante cuando el ordenador esté terminado porque como os he dicho a día de hoy es es un poco beta y ampliaros la información de la parte de desarrollo también me gustaría deciros en el siguiente vídeo que han arreglado el audio de los slots que han arreglado la emulación de cierto hardware hace 15 días no funcionaba la carnívore y ahora ha empezado a funcionar la gr8 net que es otro hardware bastante peliagudo tampoco funcionaba hasta hace poco y ha empezado a funcionar hay un hilillo de esperanza de que podamos tener un producto 100% terminado dentro de un tiempo pero a día de hoy la verdad es que terminado lo que va siendo terminado no está bueno valderos pues esto ha sido el ms xvr la verdad es que mi intención es que este sea el primer vídeo de uno o dos más espero que al próximo os pueda enseñar cómo han mejorado esas pequeñas taras que se le ve a día de hoy al cacharro ojalá el sonido empiece a funcionar un poquito mejor y la verdad me he quedado con ganas de ampliar los un poquito la parte de desarrollo la verdad es que yo a día de hoy solo he podido rascar un poquito por encima y me gustaría ahondar un poquito más en ello también me gustaría enseñaros el resto de aplicaciones de la parte de billar porque la verdad apunta maneras pero todavía le queda un poquito para estar terminado como os digo siempre muchas gracias por estar ahí un viernes más no olvidarse de darle al badajo al subscribe ya estas mandangas de youtube se os quiere valderos hasta la próxima